El uso de efectos puede, desde transformar totalmente un elemento hasta darle dinamismo. Sea cualquiera de las razones, hoy te traigo un módulo de efectos de audio que te ayudará en esta tarea. Su particularidad, que con él podrás aplicar múltiples efectos cargando un único plugin. Te lo presento, su nombre es Glitch. Dame solo un minuto y te enseñaré sus controles básicos para que puedas comenzar a usarlo hoy mismo. Comenzamos. El plugin se divide en tres apartados de forma general. El master, el secuenciador y el control individual de cada uno de los efectos. Nos centraremos en el apartado del secuenciador. Este es el selector de efectos. Como ven, cada efecto tiene asignado un código de color y también un número. La opción R asigna un efecto aleatorio. Y la opción gris viene a representar un espacio en blanco, o sea, donde no se asignará ningún efecto. Para iniciar les recomiendo borrar todo manteniendo presionado clic derecho. Esta será nuestra área de trabajo. El secuenciador se encuentra ya sincronizado con nuestro DAW. Su longitud total es de 16 bits. Usar este plugin es tan fácil como seleccionar el efecto aplicar y dibujarlo en el lugar donde queremos que suene. Que es muy grande la selección. Con la herramienta de espacio, o sea, el cuadro gris, clicamos hasta donde se aplicará el efecto. Para fusionar los bloques, mantén presionado clic derecho. Y arrastrando el clic encima de ellos de derecha a izquierda, se fusionarán. Y si sabes un poco de inglés, solo checa la parte de acá abajo. Cuando posicionas el mouse encima de alguna función, en la barra se muestra para qué sirven cada uno de los controles. Verás que es cuestión de minutos para que te acostumbres a los controles básicos. Esta solo fue una guía superficial. Si deseas conocer a profundidad del plugin, he traducido su manual al español para ustedes. Link en la descripción. Como ejemplo, tengo un loop de exactamente 16 bits, al cual le apliqué 4 efectos. Más un tape stop de forma independiente, que también forma parte de este plugin. Escuchemos el resultado. ¡Suscríbete al canal!